El Ejército de Nicaragua informó sobre la detención que realizó esta institución el 15 de agosto en un punto de la frontera con Costa Rica en contra de los ciudadanos Cristian David Meneses y Jader Humberto González, originarios de Masaya, quienes intentaron ingresar al país por puntos ciegos. Según la versión de la institución castrense, ambos sujetos fueron capturados en una comunidad portando uniformes pintos, pasamontañas, armas y uniformes militares. El Ejército refiere que una de las armas encontradas a los ciudadanos era propiedad de un hombre identificado como Gregorio Quintero, quien habría sido ultimado un mes atrás por personas aún desconocidas. Por su parte, los familiares de los detenidos los identifican como opositores y críticos del régimen de Daniel Ortega. Una vez esclarecida la detención de los dos ciudadanos opositores, el Ejército de Nicaragua a través del coronel Álvaro Rivas, jefe de Relaciones Públicas, arremetió contra los defensores de derechos humanos que han estado exigiendo la liberación de los capturados. La institución aseguró textualmente que le resulta altamente sospechoso que estas personas u organismos estén intercediendo por estos delincuentes, por lo que llama a tener mucho cuidado. Asimismo, rechazó cualquier campaña de desprestigio contra la institución. Para el abogado Gonzalo Carrión, esta es una grave amenaza contra cualquier persona que legítimamente defiende los derechos humanos en Nicaragua y pretende silenciar las voces disidentes. La mañana de este jueves, la justicia orteguista a través del Ministerio Público presentó una acusación formal contra el ex canciller de Nicaragua, Francisco Aguirre Zacasa, por el delito de receptación tras estar involucrado en la compra de dos campanas de bronce que fueron robadas en la Iglesia San José Obrero de Granada el pasado 3 de agosto. Una vez presentada la acusación, la policía orteguista ordenó arresto domiciliar contra Aguirre Zacasa en consideración a su edad, por lo que fue entregado a sus familiares para que continúe el proceso desde su vivienda. El ex canciller señaló a Artículo 66 que está sosteniendo reuniones con sus abogados para definir estrategias y comprobar su inocencia. La Unidad Nacional Azul y Blanco, a través de un comunicado de prensa, rechazó a los representantes que el Partido Liberal Constitucionalista designó para formar parte de las comisiones del gran bloque opositor y por ello pide a esa fracción política resolver su litis interna. La organización opositora detalló que es necesario que los dirigentes del PLC superen el impase lo más pronto posible y añadió que ese partido no puede pretender incluir en la coalición a personas que no gozan de aceptación social porque han sido señalados de actos de corrupción. En otras noticias, el Banco Centroamericano de Integración Económica, Bessie, anunció la firma de préstamo con Nicaragua por 171.65 millones de dólares para financiar un proyecto habitacional, con lo que la entidad da continuidad al financiamiento del Programa Nacional de Construcción de Viviendas de Interés Social, que se inició en abril de 2020. El economista Enrique Sainz al respecto señaló que el Bessie ha mostrado una posición de complicidad con el régimen de Daniel Ortega y refiere que con este préstamo no se puede afirmar que sea una operación financiera neutra, sino una operación con sabor político. Por su parte, el presidente del Bessie, Dante Mossi, declaró que como organismo continúan aportando al mejoramiento de la calidad de vida de los grupos más vulnerables dentro de la sociedad. Les informó Giovanni Chifman